Equipo 2 del evento, golazo, 65 sobres, vamos a ver que es lo mejor que toca Bueno, 1.88, ojo, 1.87, me quedan 37 sobres, que locura ¡Oh, que dices! Que ha tocado carta del evento y no me ha enterrado En un sobre electro, y encima transferible ¿Eh? ¿Unif? Donnarumma de 90, pero bueno Bueno, de yo... ¡Ojo, otra carta del evento! Una, oh, pues repetida, ¿eh? Uy, ha tardado mucho Porque venía con Rodri, porque venía con Rodri Y para terminar, este pack opening, 4 más 87 Y no hay carta del evento ¿Levandowski? ¿Ah? ¿O vienen detrás? Pueden venir detrás, pueden venir detrás, creo Tenemos a Rodri, media 89, bueno, bien Detrás carta del evento, va una, 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 una No, venía una carta del evento ¿HHH? ¡Ande en bandas!